¡Gracias! 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 ¿Dónde me pongo? Pero no es ahora lo de... ¡Gracias! 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 No puedo detrás de ti fútbol No puedo detrás la diferencia entre ese torre y este que viene ahora Esto es la malagueña No, ni corta ni huevo ¿Y ahora? Báil a la construida y todo No, ni corta ni huevo Que lo tiene y duele y todo Que lo tiene y duele y todo Que el pueblo paró en su sitio Que el cuidado le da ellos Que el cuidado le da ellos El que mira hacia el solano El que mire para gallego El que mire para gallego Y eso me lo borro blanco Y eso me lo borro blanco Y eso me lo borro blanco Que queremos pa' quemarle Que judas que hacemos Y a pesar de su linaje Linaje que al mismo Dios Le derramaron su sangre Le derramaron su sangre Le derramaron su sangre Que eso me lo borro blanco Azules y colorados, azules y colorados No son de la buena gente, que son de los revelados Que son de los revelados Que son de los revelados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!